e 1 y un macho con el trabajo a ver si no se nos va te lo voy a explicar bien la técnica si lo logro sacar pelean porque como vienen robados si dan una buena pelea estos machos y ahorita les voy a mostrar en que parte ahí viene fíjense los muestros este es el macho que salio esta como un kilo mas o menos un aproximado y ahorita les voy a mostrar con que sale este macho y 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 un buen machito vamos a seguir dándole la mejor perspectiva amigo para ese disculpen donde estaba grabando pero está muy inestable el lugar pues solo es un un triple está algo chico porque no tengo algo más grande y un plomito para que le dé algo de peso de esta forma y buscar la manchita y arrastrar el robador en el medio y 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